Hola, 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 ¿cómo están las tigres? ¿Qué tal? Ahora directito, venimos cada día uno. Pues bueno, chicos, mañana, el último día de Salvo a mí, son de vacaciones, seguramente cada septiembre, habrá que verlos. Bueno, yo lo vi en las tablas porque yo veo los programas en el medio, y los consensores también, y no iba a dejar de ver los programas, claro, está. Y yo lo veía, digamos, en la tablet. ¿Qué tal? Habrá que verlos mañana porque he bajado un poco la tele porque están dando sus pasapaladuras. ¿Veis? Ahí están muchos copierras y al señor YouTube no le gusta eso. Ah, por cierto, vuelvo y recupero su canal. Me alegro también que vuelvo y recupero el canal. Bueno, esta vez ya hay algunas muerticas de carro porque aquí en España está mucha.